La escasez de cerveza se manifiesta en tiendas de conveniencia de la zona metropolitana de Monterrey, pese a que se había señalado que se seguiría produciendo y distribuyendo. En un recorrido realizado se pudo constatar que en varias sucursales de establecimientos de cadenas de la zona metropolitana de Monterrey no hay a la venta este tipo de productos. No hay cervezas en la hielera ni en la bodega. Tienen tres semanas de no venir a surtir. No nos dicen por qué. Es todo lo que hay en las hieleras. Están cerradas porque están vacías, señaló el despachador de una tienda de conveniencia ubicada en el primer cuadro de Monterrey, informó Isaac Pérez.